en calle Doctor Manuel Galvez y el río. Esto es a 400 metros de la comuna de Sauceviejo, prácticamente zona céntrica de esta localidad. Bueno, aquí ha caído parte de la barranca, se ha desbarrancado lo que es prácticamente el patio completo de una vivienda. Estamos, perdón, ¿no? Lo estamos viendo también, estamos con imágenes del lugar. Acordate que nos podés ver por la tele, podés entrar a airesantafes.com.ar y ver en vivo el programa, que podés entrar en YouTube, en Aire TV. Pero, digo, como dice Nacho, imagínate una casa que tenía un patio y el patio literalmente se hundió, ¿cuánto? ¿Un metro? Un poco más, José. Esto es un sector que es un complejo donde hay viviendas, poca baña, y esto que cayó realmente es una porción muy grande de terreno sobre la barranca, incluso tenía una suerte de balcones, digamos, todo este sector, contra la pileta. Lo que ha caído de esta barranca, por lo menos hacia abajo, tres metros. Tres metros, se hundió, tres metros el patio. Y el borde, el límite entre lo que quedó en pie y lo que se hundió, pasa exactamente por los cimientos de una de las cabañas. Es decir, ahí está la pared y de ahí para abajo, tres metros, el río. Sí, está el borde justamente de una pileta que tenía este patio y estos balcones, ¿no? Los cimientos que había, pared que tenía justamente estos balcones y el cerramiento de este lugar que da a la costa del río Coronda. Es un sector de curvas justamente del río, bueno, donde en la jornada de ayer no se produjo este hundimiento, donde desbarrancó este sector. Afortunadamente no pasó nada grave, pero literalmente al borde de los cimientos del ingreso a este sector de cabañas, ¿no? Vos tenés un terreno, ¿cuánto tiene de fondo el terreno? 50 metros y de repente en 30 segundos te quedás con 20 metros. Los otros 30 se fueron. Exactamente, exactamente. Es lo que ha pasado aquí, se ha hundido de una manera importante, tenía un muy lindo parquizado y como decía, ¿no? Justamente tiene esta sorte de balcones que estaban construidos, que daban hacia la vera del río y todo eso es lo que ha caído en este tramo, ¿no? ¿Dónde está ubicado exactamente este complejo de cabañas? ¿Cómo se llama? A ver si nos ubicamos mentalmente. La calle es calle Manuel Galvez, viniendo de Santa Fe, es una antes de la entrada principal a Sauceviejo que te saca la comuna, esa es calle Rivadavia. Es una cuadra antes y contra el río, te decía, son 400, 500 metros de la ruta y estamos aquí a cuatro cuadras de la comuna de Sauceviejo. Claro, en el casco urbano, ahí es. Exactamente. Bien, por suerte no hubo heridos, no hubo más que esto, ¿no? Obviamente, pérdidas materiales, imagínate, perdés gran parte de tu terreno, del parque, del complejo de cabañas, la imagen es realmente sorprendente y llama la atención que se produce cuando el río ha repuntado un poquito, ¿no? Seguramente es porque ya el problema estaba provocado y la mayor fuerza del agua te generó esto. Sí, incluso ese repunte que tuvo no alcanzó a levantar el nivel para que vuelva a llegar a ese sector de la barranca está muy por debajo todavía de donde ha caído esa barranca el comienzo de la orilla, ¿no?, del río. Nacho, gracias. No sé si hay algo más para agregar desde ahí o para agregar sobre alguna otra información de las últimas horas. No, no, por el momento no, José. Bueno, a tener precaución aquellos que viven sobre las costas de los ríos, en sectores de barranca, porque se viene dando mucho esta situación, ¿no? Bien, abrazo grande, gracias. Y, ojo, otra cuestión.